saludos buenas noches mi gente espero que estén bien carlos miguel díaz y le vamos a regalar algo aquí que es el programa 10 todo en vivo gente ahora sí carlos miguel díaz para home field hunter en el programa cazando becas y atletas espero que estén bien primero feliz semana de acción de gracias feliz semana de acción de gracias espero que estén seguros con sus familias saludito a mi gente que está aquí en facebook un saludito a mi gente que está aquí en instagram como siempre digo a mi gente de instagram si quieren ver una mejor versión del programa vayan a facebook home field hunter en vivo live y van a poder ver lo que la presentación que siempre les tengo durante la durante el programa pero se pueden quedar ahí como quiera va a estar abierta la conexión ok en instagram todo el tiempo un saludito saludo luis lópez espero que esté bien y mi gente en facebook acá pues va a tener va a poder ver la presentación tal cual me la estoy haciendo y vamos a tener un programa bien interesante y vamos a estar hablando sobre varias varios asuntos de verdad que están pasando en el momento de la ncaa que extendió su periodo muerto hasta el mes de abril ok y de de acuerdo a eso vamos a tener unas recomendaciones a los jóvenes atletas estudiantes atletas está bien que ahora todo el reclutamiento se fue online básicamente llevamos todo el año en esto si se preguntan qué hago aquí estoy en el cuarto de mi hija como saben estuve de viaje recientemente llegué el lunes estuve el fin de semana en florida con el grupo de la academia de carlos bertran y pues cuando llegamos pues estamos haciendo lo propio en mi cuarto de aislamiento ok así que aquí es donde único postar sin mascarilla en la casa si salgo de este cuarto tengo una mascarilla puesta así que pues por el bien de la seguridad de la familia estamos bien de la este dios mediante el viernes me hago la prueba y esperemos que salga todo negativo no sentimos ningún síntoma ni nada pero como sabemos que hay personas también asintomáticas tenemos que tomar las precauciones así que por eso que estoy aquí este es mi este es mi cuarto de aislamiento por esta semana y ya vamos a empezar en los próximos 30 segundos vamos a tener vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el viaje verdad darle cosas que uno siempre aprende en estos viajes y luego vamos a hablar de la noticia de ncaa que la semana pasada extendió el periodo muerto y luego al finalizar pues voy a inclusive voy a traer un artículo que yo hice en el 2012 para la revista nivel óptimo que ahora tiene mucha mucha relevancia y ya van a ver porque así que ya empezamos en 5 4 3 2 1 somos home field hunter y nuestro objetivo principal es apoyarte joven atleta para que logres alcanzar tus metas educativas y atléticas queremos verte convertido en un profesional académico mientras practicas el deporte que amas establecidos en 2011 y habiendo ubicado a más de 450 atletas en instituciones de eeuu contamos con la experiencia que tu familia y tú necesitan para que obtengas diferentes tipos de becas y los coaches que buscan candidatos sepan quién tú eres y por qué necesitan darte a ti una oportunidad que te cambiará la vida la mejor manera de tomar decisiones trascendentales para tu futuro es estando bien informado nuestro compromiso contigo es orientarte efectivamente para que puedas completar una búsqueda universitaria exitosa que sea afín con tus fortalezas y áreas a mejorar somos la primera corporación local dedicados a tiempo completo al trabajo de college placement en puerto rico academias especializadas en deportes de la talla de carlos beltran baseball academy y billy academy cuentan con nuestros servicios para sus estudiantes programas deportivos fuera de la isla como sports academy en santo domingo república dominicana también cuentan con home field hunter para asesorar a sus atletas que esperas nunca es muy temprano para informarte llámanos o escríbenos estamos aquí para promoverte al fascinante futuro que espera por ti home field hunter brindando oportunidad al atleta que vive en ti bueno saludos buenas noches a todos mi nombre es carlos miguel díaz para el programa cazando becas y atletas y atletas cazando becas y atletas de tele edición número 10 del programa que te trae home field hunter para todos los atletas y su familia que quieren estar al día con todo lo que está pasando en el reclutamiento universitario y coger consejo orientación y que tengamos aquí pues una una comunidad muy buena de todo lo relacionado de la industria de college placement universidades y estudiantes que van a jugar su deporte en los eeuu así que nada en la en la noche de hoy vamos vamos a tener varios temitas primero quiero decirles felicidades porque es la semana de acción de gracias por favor como todo el mundo está recomendando tengan sus precauciones en cuanto a las reuniones familiares favor quedarse en su núcleo familiar créanme la cosa no está no está fácil con lo del coronavirus ni en puerto rico ni en los eeuu y obviamente también el mundo gente yo acabo de llegar de un viaje verdad yo acabo de llegar de un viaje de la florida estuve por allá con un grupo de la carlos beltrán baseball academy donde tuvimos todas las medidas posibles de precaución del kobe atendimos un evento de florida prospect en el mismo evento de florida prospect que fue un showcase donde hubo 16 instituciones universitarias evaluando el talento de muchos estudiantes atletas que tan difícil esta clase 2021 se le ha hecho exponerse dada la situación de el coronavirus verdad yo estoy aquí hoy como bien dije al principio en la antesala en el cuarto de mi hija y este es el cuarto que escogimos mi familia y yo de aislamiento porque la directriz es la siguiente cuando tú llegas de viaje se supone que por ejemplo yo me fui el jueves pasado y diré el lunes este lunes verdad yo hoy es miércoles el lunes yo llegué por la noche si yo me hiciera una prueba de coronavirus molecular el martes pues ayer el primer día que estuve en puerto rico básicamente esa prueba no detectaría si yo a tan corto tiempo verdad yo haber llegado si por ejemplo yo dios no lo quiera pero hubiese contraído el virus en el en el avión el lunes el martes esa prueba no va a decir que lo tuve por tanto tengo que esperar varios días que va a ser el viernes donde va a ser la prueba mira ya tengo mi referido médico está ready para para yo ir y hacerme la prueba molecular el viernes y dios mediante pues sale salga negativo y volvamos a la normalidad que no es tan normal verdad pero a la normalidad porque ahora mismo es bien fuera de lo normal gente estoy dentro de este cuarto básicamente no salgo a casi nada se toma un baño a buscar la comida cuando salgo del cuarto dentro de mi casa uso mascarilla mi familia usa mascarilla y gente hay que tenemos que tomar las medidas sabemos conocemos de muchas personas que conocemos del entorno que han fallecido por esto sabe que tenemos que ser consciente y clic créanme hay veces que tú vas a eeuu y ver las personas que piensan que lo que tú ves en la noticia que piensan que el virus no existe que andan sin mascarilla y en puerto rico se ven pero no tanto en eeuu pues yo vi una bastante cantidad de personas que que no la usan entonces tú dices wow sabes algo está pasando yo si ellos quieren o no quieren creer algo está pasando que que están muriendo mucha gente y debemos protegernos así que ahora que tenemos las fiestas de sanguírio de acción de gracia por favor cuídense quédense dentro de su núcleo y nada el viernes yo me hago la prueba y esperando en dios que el miércoles que viene me vean en mi ambiente normal y pues mi hija me dijo que prendiera la luz la luz azul que le pusiera el ambiente de ella así que por ahí está el peluche por aquí me acompaña el peluche así que estamos y obviamente estamos durmiendo aquí pero nada para que sepan gente yo me fui de viaje y yo no había realizado que esto iba a pasar cuando ya yo estoy de viaje que voy en ya terminando el viaje de regreso es que yo digo wow yo me voy a tener que someter algo gente yo no le he dado un abrazo a mi hija y a mi esposa desde que llegué y suena como que créeme hay gente peor la gente que está en el hospital que no los pueden ni ver pero esos pequeños detalles afectan afectan un poco así que gente cuídense traten de evitar los viajes porque créanme si hacen las cosas al pie de la letra como debe ser no está fácil créeme no y todavía yo veo que hoy es miércoles todavía me faltan esto el jueves me falta el viernes que voy a salir a hacerme la prueba el sábado el domingo porque no voy a tener resultados hasta por lo menos el lunes así que dios mediante pues va a ser un negativo y pues volvemos pero nada mi gente le voy a hablar un poquito del viaje déjame por aquí compartir la pantalla vamos un momentito gente que está en instagram si quieren ir y ver lo que voy a estar proyectando facebook live de homfield hunter está bien así que vamos aquí a proyectarle estuvimos en el florida prospect ellos le llaman el 555 showcase 555 y es porque básicamente ver a daniel serrano está conectado saludos daniel estuvo allí en el evento y me dijo que fue igual y was next level dice daniel saludos a cito rodríguez fiel fanático de nuestro programa que siempre está ahí conectado sea le agradezco su conexión verdad y siempre enviándonos bendiciones jorge llega hoy de vacaciones guau qué bueno porque si todo es el papá de jorge rodríguez estudiante que trabajamos de la carlos bertrambez por acá de ni el año pasado clase 20-20 y que fue a colegio y espero que que jorge esté bien saludable y todo el mundo saluda a luis lópez que verdad si mal no si veo bien no no sé si no reconozco la foto de perfil pero estamos trabajando con un pelotero infiel del que se llama luis lópez así que si eres tú luis saludos y si no pues también saludos este estos fueron las instituciones que estuvieron allí presentes la universidad de tampa división 2 en sido voley aquel college división 2 en sido voley barry university en si hay división 2 en brie ridel aeronáutica al university en si hay división 2 eso es una universidad que es bien específica en lo que es aviación y todo lo que es aeronáutica de verdad es una de las es la mejor universidad en ese campo es bien especializada kaiser university que naya weber international university que nia naya san thomas university nia florida memorial university nia thomas university que queda en georgia nia y kentucky christian university nia esas que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla son universidades de cuatro años y habían 10 a eso le sumamos saludo a andrés espero que estés bien saludo por ahí a mi amigo andrés adorno del campo del voleibol a eso le sumamos florida southwestern state college estos son los junior college que son los programas de dos años que hace transferencia a universidad de cuatro años luego florida southwestern state college división 1 junior college que su coach es la persona que organizó todo este evento y que tenemos una excelente relación desde los tiempos que él estaba en broward college y ahora está en fsw en florida southwest college of central florida yuco división 1 state college of florida yuco división 1 miami day college yuco división 1 south florida state college yuco división 1 y pasco hernando state college que es básicamente el uno de los bien poquitos yuco división 2 que hay en florida pero gente en florida el nivel de juego todo es división 1 así que saludo rafi que bueno sigue escuchando con detenimiento rafi es un receptor también de la academia carlos beltrán de la clase 20 22 así que si y vas a ir ahora al evento de diciembre así es me lo comentó tu papá así que pendiente y después si quieres me llames hablamos para que para comentarte y ya tú sepas a lo que te vas a poner allá salud un abrazo andré pues miren la yo quisiera que después cuando corte este live ustedes vayan a un vídeo que yo hice en vivo el viernes pasado de allí mismo del parque mientras estaba ocurriendo el evento muchas de las personas se conectaron quizá ustedes que están aquí ahora mismo se conectaron que los que están aquí ahora con estado se conectaron el viernes y si no pues vayan y mírenlo para que ustedes vieran lo especial que fue ese evento como bien lo describió daniel fue el pro es algo del próximo nivel el next level este era un evento como como bien parecido a un evento como muchos que es de exposición pero éste tenía un ingrediente adicional y era de aprendizaje lo que le llaman instruccional de aprender es un evento que duró tres días y se dividió está bien organizado súper bien organizado la él una cosa que quiero decir como parte del protocolo nuestro de viaje a diferencia de todos los años anteriores nosotros hicimos el requisito lo hicimos como requisito que cada para que por lo menos un padre adulto madre o padre o ambos podía hacer pero por lo menos un adulto acompañar a cada uno de los participantes estudiantes que fueran con nosotros en otros años nosotros hemos viajado 8 coaches de la academia con 40 45 peloteros lo hemos hecho llevamos 8 años haciéndolo pero este año decidimos que dada la rigurosidad de lo que estamos viviendo pues necesitábamos que cada estudiante tuviera un adulto responsable de ellos porque créanme ahora mismo pues hay que estar pendiente de cada cosa que uno hace y obviamente 8 personas para 8 personas en verdad para poder estar pendiente de un grupo grande pues no es lo mismo que cada estudiante tuviera su padre familiar requerimos eso en este viaje esperemos que ya yo venía hablando con los coaches y yo les decía nosotros veníamos en el camino guiando las dos horas hacia tampa wow este si saliera si esto de la vacuna ya viniera y resolviera para el año que viene ya nosotros volver a tener el viaje como de costumbre hacíamos que nos íbamos 10 días hacíamos un showcase hacíamos todo lo que hicimos ahora pero a eso le añadíamos un torneo a eso le añadíamos visita a dos o tres universidades para que ellos vieran los campus y conocieran lo que son universidades de eeuu esas cositas extra eso 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 es frosting del pastel en esta vez no lo pudimos hacer desgraciadamente porque obviamente mientras más día uno esté en eeuu está hubiésemos eeuu más aumentaba el riesgo de que de que pasara cualquier cosa gracias a dios al momento no pasó nada todo corrió de maravilla pues ahora todo el mundo tiene que hacer lo que yo estoy haciendo aislarse y hacerse una prueba lo antes posible que es el viernes para saber qué ya por lo menos el lunes o martes tiene una respuesta un resultado negativo pero fue un evento súper bueno los jóvenes que también no se veían hace tiempo pudieron confraternizar pero lo más importante fue la parte de instruccionar la parte la parte de de ellos directamente de todos los coaches cada una de esas instituciones cada una de esas instituciones tenían un coach allí representando y esos coaches estaban todo el tiempo en obviamente en el showcase pero también vigilando los juegos inclusive ellos algunos arbitraban los juegos y también estaban en la parte llevando la la pistola el radar todo eso son los coaches estaban inmersos en el evento durante los tres días pero el primer día que quiero que vean el vídeo del primer día fue en vivo el viernes pasado lo ven en la página de home field hunter van a ver cómo se dividió el grupo en el grupo grande se dividió en pequeños grupos por oposición y tenían esta gente que organiza el evento que los conozco muy bien y yo sé que son excelentes no eran que traían 16 coaches y que todos eran pitching coach o que todos sabían de cachos no habían unos coaches que eran especialistas en picheo otros coaches que eran especialistas en cachos dentro de toda esa de mal de universidad que ustedes ven ahí pues ellos escogían que los coaches fueran especialistas en ciertas cosas picheo caché o en en infiel del en outfiel del embateo entonces luego se durante el bien del instruccional se dividían por posición y esos especialistas en las posiciones x o y eran los que atendían a los a los jóvenes inclusive había uno de ellos que que era uno de los coaches era se había graduado de athletic training así que cualquier cosa que hubiese pasado que gracias a dios no pasó nada de lesión esa persona era la que ese coach que era el de central florida era el que iba y iba a atender al joven así que esto estaba súper bien planificado y de verdad que pasamos una experiencia muy buena los estudiantes sé que los padres también nos lo hicieron saber a mí una de las cosas que me encanta de llevar a los jóvenes peloteros a la florida es que los estás exponiendo en el nivel más alto de juego y y ahí ellos saben y cada uno de los de los estudiantes recibieron una evaluación escrita por uno de esos coches porque también cada coach tenía la responsabilidad de hacerle al final una evaluación a cada uno de los y los tantos participantes que habían pues cada coach por ejemplo porle que cada coach tenía 10 10 estudiantes atletas 10 peloteros que tenían que mirar durante todo el evento y al final del día no tan solo entregarle una evaluación discutir la evaluación con él con el jugador así que y darle su insight y así terminó el evento así que en verdad fue una experiencia súper súper buena como dije exponer a los chicos al nivel más alto de juego y que y a los coaches que son coaches del nivel más alto de juego y que de ellos te evalúen a ti te ponen en perspectiva de donde tú estás parado oye nosotros fuimos 26 los 26 no van a poder jugar béisbol en florida eso es una realidad nosotros no tapamos el cielo con la mano florida es el nivel más alto pero tú subí la hora temprano en el año y yo como college placement poder ver esas evaluaciones de cómo tú estás parado frente a los coaches de más alto nivel me deja a mí o me hace un mapa para yo poder visualizar y proyectar hacia dónde es la la mejor vía a nivel de nivel de juego a nivel de estado ok eso y créeme para ellos también el aprendizaje fue fue bien valioso porque muchos de los trilles que los coaches hacían en esas estaciones ellos se lo pueden traer acá y muchos que están por la situación entrenando en sus casas pues pueden poner en práctica lo que aprendieron allá así que de verdad que me encantó me encantó la experiencia sé que lo vamos a repetir mira ahí está daniel escribiendo su experiencia daniel serrano fue uno de los estudiantes que estaba con nosotros allá así que leanlo lean el comentario de él fue bien fue bien fue bien chévere inclusive tenemos también aquí tenemos una de las madres arcenet cordero eche barría que estuvo con nosotros también agradecemos verdad que estén aquí conectados para este live y poder compartir que hayan compartido saludas zen y villegas también que hayan compartido su experiencia allá así que vamos a hablar un poquito más de otros temas ok esto fue el 18 de noviembre gente la ncai división 1 extiende de nuevo el periodo muerto en todos los deportes esto no es béisbol solamente en todos los deportes extiende el periodo muerto reclutamiento ok hasta el 15 de abril del 2021 la ahora mismo y si se fijan vamos a darle para atrás a la presentación ustedes no notaron algo aquí extraño en si hay división 2 división 2 división 2 división 2 naya que es otra liga verdad yuco división 1 división 1 y yuco división 2 no hay ni una universidad en si hay división 1 en en el grupo de tantas instituciones y yo he ido a este evento anteriormente y han habido universidades división 1 en si doble el problema es este miente que ahora mismo la ncai desde marzo de este año cuando empezó la pandemia básicamente fuerte en los eeuu declaró un periodo muerto de reclutamiento donde los coaches de ncai división 1 no pueden salir a eventos a reclutar no pueden recibir visitas oficiales de los estudiantes atletas estamos hablando en todos los deportes no pueden recibir ni visitas oficiales ni visitas no oficiales a diferencia de una visita oficial es que la visita oficial los gastos de la visita del estudiante atleta lo paga la universidad y una visita no oficial es lo mismo lo único que es pagada por el estudiante atleta no pueden recibir visitas de ningún estudiante atleta no pueden ir a escautear a juegos ni tampoco pueden participar de eventos como esto la única forma que tienen los ncai división 1 coaches de reclutar ahora mismo es por llamada por texto video que se le envían por email eso es todo redes sociales eso es todo y esto es desde marzo y ya lo han extendido si mal no me falla la mente por lo menos 4 veces el último era hasta diciembre 31 de este año y ya en noviembre fíjense en noviembre están tomando la determinación de que ya no va a ser hasta diciembre 31 el periodo muerto ahora va a ser lo extendieron hasta abril 15 empezamos en marzo en marzo fue por 30 días después lo extendieron hasta verano de verano creo que lo extendieron hasta creo que fue hasta agosto después diciembre 31 y ahora abril 15 así que y todas las demás ligas en CAA la misma liga en CAA pero en la división 2 la misma liga en CAA pero en división 3 la NAYA que es otra liga y los Junior College pueden salir a reclutar en su itinerario normal por alguna razón solamente los división 1 en CAA no pueden en la noticia ¿verdad? y y oye dice ¿verdad? el consejo de división 1 el miércoles pasado extendió el periodo muerto para todos los deportes de división 1 hasta abril 15 del 2021 y esto es una cita los números de COVID-19 están subiendo en en no no están subiendo en la dirección correcta ¿ok? para permitir el reclutamiento en vivo en persona y la y el y el y el viaje y el viaje ¿verdad? el tipo de viaje en avión de larga distancia asociado al reclutamiento ¿ok? de los de los estudiantes atletas y de los coaches ¿verdad? porque para el reclutamiento pues se viaja mucho y obviamente pues el el viaje dentro del avión dentro de una guagua pues obviamente la propagación del COVID pues pues tiende a aumentar ¿verdad? así que ellos dicen que entienden el impacto de estas restricciones el impacto que tienen estas restricciones en los prospective student athletes ¿verdad? en los prospectos y en los coaches y que ellos van a seguir mirando cómo pueden hacer un buen balance entre salud y ¿verdad? y los concerns de seguridad y el deseo de los coaches y de los estudiantes atletas de entrar en el proceso de reclutamiento así que ahora mi pregunta es ¿por qué? ¿cuál es el ¿sabes? ¿por qué división? no me hace sentido ¿por qué división 1 no puede y división 2 sí? un poquito más abajo en el artículo dice pero no me hace sentido la respuesta un poquito más abajo el artículo dice que que lo que que la diferencia es que los división 1 ahora mismo se han mantenido las universidades división 1 se han mantenido con el itinerario de las temporadas que están ocurriendo ahora en el ¿verdad? en el eso lo hablamos en el primer en el programa anterior que básicamente las temporadas de división 1 han seguido funcionando y las de división 2 división 3 en la mayoría de los casos han sido canceladas ayer yo recibí una mala noticia también pero esta vez de un junior college división 3 que me escribió el coach que la temporada se canceló yo tenía tres peloteros ya en camino para ir allá en enero que ahora se tienen que quedar y el coach dice que los espera en agosto como dije Betún Kuhnman división 1 han sido voley ellos tomaron la prerrogativa de cancelar son las universidades y las conferencias tienen la prerrogativa de cancelar antes que la liga lo haga a nivel de liga en general así que de verdad ahora mismo hay una hay un desfase en lo que es el deporte universitario porque hay hay lugares donde si se va a jugar hay otros lugares donde no básicamente esto se se decide a nivel de conferencia y si pueden mantener los juegos de conferencia y la conferencia completa está de acuerdo en seguir jugando pues y si ellos entienden que es seguro o con el debido protocolo pues van a jugar y hay otros sitios que se están yendo más a la verdad a la segura igual la conferencia puede decidir jugar y una universidad decir no mis equipos no van a jugar este año así que bueno básicamente como lo que vimos ahora en la pelota invernal la pelota invernal va pero tres equipos de siete decidieron no ir así que cada equipo también pues tiene su prerrogativa así que eso pues gente está está trayendo está trayendo mucha incertidumbre en la realidad pero lo que les puedo decir es que tenemos que seguir poniendo nuestra parte en entrenar en exponernos oye el método de exposición ahora mismo que es el método único es el que nosotros venimos haciendo en Homefield Hunter desde que empezamos en el 2011 porque obviamente nosotros en Puerto Rico tenemos una distancia geográfica que nos divide de los Estados Unidos y por tanto lo que es email internet texto redes sociales email todo eso era nuestra al momento era nuestra solución primordial claro uno podía ir dar un viajecito como lo hicimos ahora iban a estar todos los coches pero ahora eso ahora eso pues es ya la segunda opción tú puedes llegar a los coches y obviamente tú puedes llegar a los coches más por videografía perfiles en internet email texto whatsapp redes sociales ok así que todavía seguimos ahora ahora si antes éramos pertinentes ahora somos aún más pertinentes en el trabajo que hacemos en especializarnos en eso y en tener relaciones con los coches que tan importantes son que los coches gente ayer que yo estuve aquí metido todo el día ustedes no saben con todos los coches que yo hablé y todos los coches que yo le pude enviar perfiles que le pude enviar lo que pasó hablé con coches del evento de los que vieron que yo me quedé con los contactos de los coches y les escribí a todos y muchos de ellos me contestaron y hablé con ellos para dar seguimiento ahora ya que ellos salieron de allí del evento que tenían tantas cosas y responsabilidades que hacer con calma poder hablar de su universidad de los peloteros que nosotros teníamos allá de algunos peloteros que por ejemplo de la academia que no pudieron ir pero como quiera tenemos video perfiles todas esas cosas gente el reclutamiento es remoto y ahora más pertinente todavía así que entonces para terminar hoy tenemos ya media horita aquí para terminar hoy yo quiero atar y si se fijan las tres cosas que les voy a hablar una tiene que ver con la otra una tiene que ver una con otra primero les hable de las universidades que básicamente no hay ninguna división uno de NCAA cuatro años en la calle por esta noticia y debido a esta noticia yo les quiero leer esto fue una esto fue un reportaje que yo escribí para la revista nivel óptimo en el 2012 una revista de deportes que se llama el artículo la importancia de tu imagen en las redes sociales y ahí no se ve bien el artículo pero yo lo tengo aquí y se los voy a leer y quiero leérselo rapidito para terminar con esto hoy porque igual que les digo que nosotros tenemos que comunicarnos hacia allá hacia los coaches por todo lo que es mensajería ellos también se van a comunicarnos con nosotros por ahí ellos también van a investigar lo que antes a lo mejor investigaban en vivo lo tienen que hacer a través de las redes y las redes hablan demasiado de ti ok las redes es como tu resumen y este artículo yo lo escribí en el 2012 para esta revista en el 2012 yo empecé a trabajar en esto en que cuando yo les dije en el 2011 este artículo yo lo escribí en el 2012 y van a ver yo lo voy a leer tal y como como lo como lo ese verdad en ese momento lo lo escribí y van a ver que no existía instagram no existía más ninguna red social que no era facebook nosotros verdad ya yo cumplí 40 años y como yo digo ya ahora mismo yo me estoy dando cuenta de que yo me estoy quedando un poco atrás en esto de las cosas de los muchachos y las redes sociales en el viaje uno de los uno de los él no es un pelotero pero un muchacho que estaba trabajando en el evento que tiene que tener como quizá 27 28 años me tuvo que explicar un poco de instagram porque yo uso instagram pero no lo uso tan a lo mejor uso el 25% de lo que puede hacer el instagram y es parte de crecer verdad lo que a lo mejor yo antes criticaba a mis padres que no estaban al día con las cosas pues me está tocando a mí mi hija me hace lo mismo cuando miren el artículo es más se lo voy a poner aquí ya lo tienen ahí van a ver y transportense que esto es en el 2012 pero añádele a facebook instagram y todas las nuevas redes sociales las redes sociales no son una moda es la nueva manera en que nos comunicamos te has fijado que los emails convencionales están siendo sustituidos por los mensajes en facebook añádele instagram añádele todas las redes tiktok hoy en día es muy probable que recibas una contestación más rápida a un mensaje si utilizas una red social como un medio accede a youtube y busca el video social media revolution socialnomics.net para que tengas una idea de los impresionantes datos probablemente ese video todavía lo pueden encontrar y decir una data que a lo mejor ya está irrelevante pero era una data que al momento en el 2012 era súper interesante del auge de las redes sociales pero esto es lo más importante buscar una oportunidad de beca es igual que buscar un trabajo como prospecto debes tener un plan de acción es muy importante proyectarte como un activo para la organización que te está evaluando las notas los exámenes de admisión y el talento son los elementos que comúnmente piensas como de mayor importancia a la hora de que te evalúen aunque estos tres elementos son de suma importancia yo siempre lo digo ¿cuáles son los elementos? las notas los académicos los exámenes de admisión y el talento pero aunque estos tres elementos son de suma importancia no se han mencionado otros de igual importancia la imagen personal el carácter y la personalidad ¿ok? estos rasgos le dan al reclutador una idea de los elementos intangibles que siempre debe tener un pelotero en aquel momento yo solamente trabajaba con pelotero pero pueden cambiar pelotero por atleta repito estos rasgos intangibles le dan al reclutador una idea de los elementos intangibles que siempre debe tener un pelotero o un atleta disciplina y ética de trabajo siendo prospectos viviendo en Puerto Rico y buscando oportunidades en Estados Unidos ¿cuál piensas es la manera más fácil para un reclutador buscar información relevante de ti que nada tiene que ver con béisbol o cualquier deporte o notas Facebook y las redes sociales yo he visto un montón paréntesis yo he visto un montón de mensajes de Twitter de coaches diciendo tenía un comitment con este jugador que hoy lo dropeé porque vi algo que no me gustó en sus redes sociales así que estudiante consejo watch out eso yo lo he visto mucho en Twitter mensajes de coaches seguimos las fotos las fotos que subes en Facebook añádele Instagram Twitter cosas que no estaban en ese momento ya me siento viejito los comentarios que haces en tu wall en el wall pero ahora hay 20 otras cosas o en el de tus amigos tu estatus los grupos a los que te afilias en fin todo lo que haces en Facebook habla de ti por eso es importante que te asegures proyectar en las redes sociales lo que en realidad eres un joven pelotero o voleibolista o cualquier deporte talentoso o talentosa buscando una oportunidad para estudiar y hacerte profesional atlética y académicamente sería doloroso perder oportunidades por tan solo proyectarte en las redes sociales de la manera incorrecta muchas veces estas proyecciones incorrectas no son ni reales solo son producto de simples presiones de grupo un reclutador descartaría de primera instancia a un joven consumiendo alcohol o mostrando su mal temperamento como por ejemplo sacando el deo malo cuantas fotos yo no he visto de muchachos sacando el deo malo queriéndose no se pienso no se que quieren proyectarle que son malos como si proyectar que uno es malo que uno es guapo que uno es maleante fuera bueno eso no saca nada pero este lo que ellos llaman flow que es una pantalla es solamente presión de grupo eso hay que quitarlo a nosotros y esto se lo dije yo a un joven haciendo un paréntesis en la en allí en el parque le dije yo tengo mi trabajo y yo ayudo a todos los atletas por igual pero sabes que los atletas que me demuestran a mi madurez responsabilidad y y que valoran lo que están haciendo que se proyectan bien que tú sabes que vas a tener éxito no porque sea buen atleta o no porque si también porque tiene buenas notas pero porque se proyecta como un profesional maduro desde temprana edad que tú sabes que esa atleta no te va a hacer quedar mal tú sientes más mucho más compromiso tú sientes tú sientes una responsabilidad inmensa tú sientes una satisfacción inmensa en que en ayudarlo porque sabes que esa persona está bien cualificado para ir allá hay hay otro tipo de joven que tú te tienes que sentar con él y decirle oye las cosas son así las cosas son así tienes que cambiar tu actitud tienes que cambiar tu manera de ser tienes que enfocarte en lo importante lo importante no es que si yo ando con cadena que si yo ando con con un flow que si no lo importante es tú ser un buen muchacho con buenas habilidades y buenas notas ya más nada tú no necesitas más nada igual aplica a la chica pero esto es más esto es más uno lo ve en los chicos que nosotros por naturaleza somos más inmaduros que la chica en el proceso de crecimiento y esa es la verdad yo no soy psicólogo pero pero y eso no hay que eso no eso no hay que ser un ingeniero de la NASA para para verlo ¿verdad? y no significa que no hayan chicas que también tengan esa necesidad de mejorar en ese aspecto pero en general pues tenemos que enfocarnos en lo que en realidad importa y es tan fácil ser como uno es proyectarse como una persona buena como una persona madura sobre todo madura eso es tan importante para un estudiante arleta proyectar madurez compromiso seriedad y no estoy hablando que no pueden ser jóvenes y no pueden vacilar lo que pasa es que el vacilón tiene su momento y su lugar entonces yo a los 40 años tengo mis momentos y mis lugares de vacilón y el que es para mío de personal que está ahí conectado lo sabe pero pero hay otros momentos que eso no puede estar ahí entonces eso gente usted como estudiante atleta está cada vez que sale o cada vez que publica algo está añadiendo a su resumen está añadiendo a su resumen y usted no sabe qué diligencia yo puedo estar haciendo con un coach que va bien y a lo mejor usted en las redes sociales está yendo en contra a lo positivo que se está logrando por algo porque el coach está mirando y no sabemos que el coach está mirando así que importante eso sigo sería doloroso perder oportunidades por tan solo proyectarte las redes sociales de la manera incorrecta muchas veces estas proyecciones incorrectas no son reales son solo productos de simples presiones de grupo un reclutador descartaría de primera instancia un joven consumiendo alcohol o mostrando su mal temperamento como por ejemplo sacando el dedo malo ya se lo dije a veces las oportunidades vienen solo una vez hay que saber aprovecharlas como prospecto debes tener tus metas bien definidas y trabajar duro para ello se recomienda que desde grado 11 comiences a evaluar decisiones sobre qué te interesa estudiar y hacia dónde quieres dirigirte ustedes no saben se vale se vale se vale tú tener dudas sobre qué tú quieres estudiar pero no se vale que tú tengas dudas porque tú en grado 12 ni te has sentado a pensar en eso no has hecho la diligencia si tú me dices oye si en grado 12 tú me dices diache si es que no he decidido entre esto esto y esto entre mercadeo justicia criminal o biología pues yo sé que tú hiciste la diligencia pero si tú en grado 12 yo te hago la pregunta y tú me dices ah yo no sé pues como tú me quieres decir que tú quieres ir a Estados Unidos a estudiar y no has hecho la diligencia de tú sentarte y ver que yo quiero estudiar porque ser estudiante atleta estudiante primero atleta después igual igual gente el inglés el inglés como tú pretendes ir a estudiar a los Estados Unidos saber desde noveno grado que yo me interesa hacer lo que están haciendo esos nenes de grado 12 ahora que se van a Estados Unidos y yo pretender no aprender inglés que no me pase por la mente que yo tengo que aprender inglés pues eso no hace sentido ah que hay unos junior college que tú puedes ir y aprender inglés sí pero no te conviene eso y eso lo hemos discutido en muchos de los shows que hemos tenido aquí las clases remediales de aprender inglés existen son buenas para el que las necesita pero no te conviene entonces porque si ya desde noveno grado tú estás viendo unos estudiantes de atleta salir a Estados Unidos porque ya esto lleva años que estamos exportando muchos estudiantes de atleta a Estados Unidos y ya tú en la mente desde noveno grado tienes eso como 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 DH tú no pones en tus prioridades aprender inglés no hace sentido tú quieres ir allá a struggle a pasar la mano al principio tú quieres ir allá un año a coger clases remediales como yo le digo a los muchachos de pollito chicken gallina gen y es verdad no es relajo a coger clases súper sencillas que si tú pones un poquito de tu parte tú las puedes hacer tú puedes salir de esas clases y no tener que gastar la beca PEL en eso no tener que gastar tiempo en eso vamos vamos a tenemos que poner prioridades las prioridades no puede ser pongo estudiantes de atleta no puede ser comprarse PlayStation 5 eso está cool y está bien se lo pide a Santa Claus pero oye la prioridad es estudiar es repasar para el SAT y yo en muchas personas en muchos estudiantes de atleta no lo veo repasar para el SAT para salir bien el SAT de una vez y no tener que cogerlo dos y tres veces o que si lo coges dos y tres veces porque está sacando más de mil puntos o sea tiene herramientas como Khan Academy que son excelentes para gratuitamente tú repasar para el SAT y yo sé que ahora el SAT está siendo difícil cogerlo por la situación del COVID eso yo lo entiendo y eso es real yo tengo muchos estudiantes que se han registrado y el día antes lo cancelan eso es una eso es una excusa para no haber cogido el SAT pero no haber repasado para el SAT si están las herramientas ahí ahí ese es el mensaje que yo le quiero llevar siempre a mis estudiantes esta es la pelea mía a diario con los estudiantes porque hay algunos que lo hacen pues yo reconozco que hay muchos estudiantes que si lo hacen porque no todos lo hacen porque esto lo tendría que hacer todo el mundo queremos aspirar a super universidades como como la Universidad de Miami y gente de la Universidad de Miami van los mejores peloteros pero también tienen que ir los mejores estudiantes ahí no entra cualquier estudiante es una universidad privada de alto calibre académico igual que por ejemplo de las que estaban allí ahora mira yo tengo un mensaje Dios mío me encantaría buscarlo ahora mismo yo tengo un mensaje que yo recibí ayer de los coaches que yo estuve contactando ayer que me dijeron que yo mandé un estudiante atleta con un SAT de 900 y pico y me dijo no para aquí nosotros necesitamos que sea de mil y pico ay Dios mío si yo pudiera verlo lo voy a no lo quiero proyectar porque no quiero obviamente que esto información ok miren la respuesta del coach hey Carlos thank you for the gracias por el referido siempre estoy interesado en jugadores que pueden ayudar y esta persona parece ser un solid performer y un excelente ser humano sin embargo nuestro programa de XY nuestro programa de el mayor requiere un ACT de 21 o un SAT de 1070 mínimo para admisión y esa persona tenía 870 en el SAT que 870 en universidades entra pero no en todas por eso es que cuando yo digo que tú siempre lo aclaro mínimo tú puedes sacar para tú ir a universidad de cuatro años sepan que para los junior college usualmente tú no necesitas el SAT para la inmensa mayoría de los junior college pero si tú quieres universidad de cuatro años tú necesitarías el SAT ahora por la pandemia hay unas excepciones pero vamos olvidando de la pandemia entonces cuando yo digo yo siempre digo recomiendo mil o más esas las presentaciones que oí las orientaciones siempre digo yo recomiendo mil o más y fíjense que en esa universidad mil se queda corto en 1070 pero en la inmensa mayoría con mil o más tú entras ok en mil o más tú entras pero hay unas universidades que tú entras con otro mensaje de hoy no lo tengo en el celular y no se los voy a poder leer pero sí otro mensaje que yo recibí hoy de un coach de Penn State Greater Allegheny una universidad que siempre tenemos peloteros yendo hacia allá me dijo sí con este SAT este estudiante entra pero no va a recibir nada de beca académica porque para Penn State eso es muy bajito ese mensaje lo recibí yo hoy de coach Greenhan ok sí ese entra pero sin beca académica pues entonces ahí entonces ya no hay dinero así que eso verdad esto es un paréntesis largo que hice pero voy a seguir aquí terminando ya el aquí termina el si se fijan si este artículo es viejo que ese es el primer logo mío de la compañía algunas recomendaciones para sus perfiles de Facebook son de Facebook ahora Instagram Twitter TikTok utiliza una foto de perfil de estilo profesional con uniforme deportivo y que sea de la cintura hacia arriba usa el cropping para cortar partes de la foto que sean innecesarias muestra felicidad en la foto esto es lo que te apasiona la foto de perfil es como la primera impresión dos no utilices malas palabras o vulgares por nada del mundo no sabes que reclutador sepa algo de español o que reclutador ahora le dé translate porque en Facebook y en las redes sociales ahora un americano le da un botoncito que dice si está en español le dice translate y se lo pone en inglés obviamente eso no existía en aquel momento no te afiles a grupos que proyecten el más mínimo tipo de imagen negativa si estás en duda sobre qué proyectaría mejor no te unas al grupo monitorea las fotos que tus amigos suben de ti importante porque a lo mejor tú no subes una foto pero alguien te trae una foto quién mejor que tú para cuidar tu imagen quizá un amigo suba una foto que no te conviene sin querer hacerte daño pero el daño es el mismo y cinco aprovecha todas las oportunidades que te da Facebook para proyectarte como un joven disciplinado y que trabaja duro en el parque o en la cancha ese fue el artículo que yo escribí en el 2012 y esta es la revista ¿verdad? este fue el formato como salió en la revista de nivel óptimo así que y si fijan tiene que ver tiene mucha relevancia hoy ¿por qué? porque hoy en día más ahora con todo lo del periodo muerto y la pandemia y todo el mundo trabajando remoto pues los coches están mirando más las redes y todo lo que es digital así que mi gente gracias por haberse conectado el día de hoy para el que conectó tarde estoy en el cuarto de mi hija porque este es mi cuarto de aislamiento llegué de viaje el lunes y estoy guardándome unos días en aislamiento para hacerme la prueba de COVID el viernes y esperando que salga negativo porque no te puedes hacer la prueba de COVID si viajaste el lunes no te la puedo hacer en martes porque si lo cogiste Dios no lo quiera pero si lo cogiste no va a salir no va a detectarlo así que estamos aquí encerrados hasta el viernes el viernes salgo un momentito a hacerme la prueba con los otros coaches que estuvimos allí y encerrarme el weekend hasta que tenga los resultados esperando en Dios lunes o martes que sean negativos y poder volver a la normalidad de de no tener que usar mascarilla en mi casa cuando salgo de este cuarto de no poder haber podido abrazar a mi hija desde que llegué y son pequeños detalles que y oye agradeciéndole a Dios porque hay personas que desgraciadamente están peor hay personas que están en el hospital yo yo me acostaba yo me acosté en la cama una de las noches allí solo y yo decía si a mi me empiezan a dar síntomas aquí o sea yo no había realizado si a mi me empiezan a dar síntomas aquí yo me meto en un hospital y yo no puedo viajar o sea puede ser la última vez que tú ves a tu familia o sea es una cosa que que de verdad es impresionante lo que ha traído este virus hoy hoy buenas noticias para cerrar con esto quedan estamos aquí en 53 minutos no me gusta pasarme una hora para que pueda entrar a IGTV porque ahora yo estoy estoy aprendiendo más Instagram ok porque ya Facebook es de viejo de los de mi edad ¿me entiendes? pues ah hoy salió hoy una oye quiero decir quiero decir algo si añado dar mi granito de arena en esto hoy escuché estoy aquí encerrado estoy viendo día a día el doctor Luis Nieves Garrastegui uno de los de la eminencia en lo que es respiratorio ok y lo conozco porque hace 5 o 7 años ese doctor a mí me curó la apnea del sueño yo yo me hicieron los chupones la prueba del sueño esto es un paréntesis bien personal ahí me hicieron la prueba la prueba del el del sueño saludos Jonathan saludos Carlos Martínez venerada Díaz saludos Rafi Ramos ahí me hicieron la prueba del sueño y yo salí con asnea severa y yo fui ese doctor fue el que me mandó a hacer eso y en menos de 3 meses yo seguí las directrices de ese doctor y al sol de hoy gracias a Dios yo no padezco de asnear el sueño así que para que vean que yo confío mucho en ese señor ahora mismo es de los que más salen en televisión él él estaba comentándole a las personas que yo he escuchado mucho esto también que hay personas que dicen que no se quieren poner la vacuna del COVID cuando llegue porque como otras ellos piensan que como otras vacunas es que te inyectan el virus te inyectan el virus para que tú creas anticuerpos él hizo una explicación que ahora mismo yo no se las voy a poder decir exactamente pero créeme hizo una explicación muy buena explicando que ese no es el método de las vacunas no todas las vacunas son inyectarte el virus para que tú creas anticuerpos hay otras maneras de que el cuerpo cree en anticuerpos y él hizo hasta un dibujito no sé si alguien aquí vio esa parte del programa día a día de hoy pues vio que lo explicó de maravilla y es que ellos le inyectan algo a una célula esa esa vacuna le va a inyectar algo a la célula para crear los anticuerpos no es el virus yo por lo menos en ese doctor confío porque ese doctor yo me traté y me quitó las neas del sueño y sé que es un caballo así que nada lo quiero decir porque cuando vi esa información dije contra esto lo debe saber más gente porque yo inclusive en el viaje escuché personas diciendo que no se querían poner la vacuna porque te van a inyectar el virus y obviamente puedes tenerle miedo a que te inyecten el virus y salga el tiro por la culata así que esa no es la manera de esta vacuna yo no soy experto en nada de todo médico pero lo entendí muy bien cuando él lo dijo y quería compartir eso con ustedes yo no pienso poner la vacuna tan pronto pueda y queremos volver a la normalidad a la brevedad posible así que nada mi gente que tengan muy buenas noches hasta aquí el programa número 10 de Cazando Becas y Atletas y será hasta la próxima semana el próximo miércoles el próximo miércoles 2 de diciembre saludosito amén 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 vamos a orar para que tú y los demás entrenadores salgan todos bien eso es así todos los chicos mira ahí está Jonathan por ahí está Daniel Serrano por ahí está Arsenet varias personas que estuvieron en el viaje que se conectaron hoy todos los que estuvimos en el viaje Dios mío te vamos a salir bien así que gracias gracias a todas las personas que se conectaron será hasta el miércoles que viene cuídense y pasen un feliz acción de gracia en familia y cuídense la salud bye bye gracias